Bueno gente, aquí nos encontramos en la avenida Zamborfa Norte La avenida Zamborfa Zamborfa es un instinto que se caracteriza por tener muchas fallas verdes, muchos árboles, sobre todo espacios públicos Hay muchas personas dedicando a deporte aquí, están caminando, corriendo, como los lados Zamborfa 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 Tienen sus clarías bien señalizadas Tienen sus claras Y es que el lugar es muy propicio A tener tanto, no solamente a las berras Sino también con su espacio público Que debería replicarse en todo Lima Y también respetan lo que son los árboles Pues esas curvas Y también respetan lo que son los árboles Y también respetan lo que son los árboles La ciclovía no es solamente sustituida para la bicicleta Sino que también está compartido Con trasebuntes Y otros tipos de deportes Pero me pasa bien porque es una ciclovía bien alta Adelante puedo ver una fila de árboles Es un lugar fácil para poder pedalear tranquilamente También tiene las bancas para poder descansar Por cada tramo Ya le hacen pecan Con lo caminan, corren Y también respetan lo que se hace Sincero Aquí está Así es Y también se hace En la parte de aquí está Y también se hace En la parte de aquí está Entonces, si es Como a la década de aquí está ¡Suscríbete! 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 el paseo de aguas en San Borja 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 en San Borja